En lo que va de este año se han registrado 6.472 casos del virus de inmunodeficiencia humana en Oaxaca, así lo informó Antonio Matús, titular jurídico del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida. Detalló que en la región de Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y La Costa es donde se registra el mayor número de casos. Explicó que el grupo heterosexual donde se presenta el mayor número de casos y por género el mayor afectado es el masculino, con el 78.9% de los casos en un rango de edad de 15 a 29 años. Hasta este año y hasta el último corte son 6.372. Recibimos aproximadamente uno o dos nuevos casos de personas que llegan a hacerse detecciones y tienen un resultado reactivo que se les confirma y se les da el resultado posteriormente positivo. Entonces eso nos obliga sobre todo a los jóvenes a que nos cuidemos y además incrementemos las medidas de prevención. Valles Centrales en primer lugar, seguido del Istmo de Tehuantepec, Tuxtepec y La Costa. Los Valles Centrales ahorita están con 815 casos de VIH en lo que va del año y ya de Sida son 2.080 acumulados. En el estado de Oaxaca es donde se presenta el mayor número de casos, representan el 49.7% del total de los casos. Por género el más afectado es el masculino, que es un 78.9% y por grupo de edad el 77.8% de acuerdo al último reporte epidemiológico, corresponde a un rango entre 15 y 44 años de edad, que es la población económicamente activa y principalmente en jóvenes, como les comentaba, principalmente de los primeros años de la adolescencia, desde algunos casos de 12, 13 hasta 21 años más o menos. Respecto a la cifra de muertes registradas a causas de este mal, indicó que es de 3.297 personas hasta el 25 de septiembre, en su mayoría hombres. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.